El baloncesto en Ocaña no para y existen los clubes en formación en las categorías menores que vienen trabajando con los talentos que prometen de la pelota naranja en nuestra ciudad. El Comité Municipal de Baloncesto ha mostrado su interés para la organización de un torneo en categorías menores. Mario Trigo me llamó y me dijo para que los clubes nosotros apoyáramos y estamos de acuerdo con eso. Solamente que el paro siempre hizo que los colegios, los alumnos se nos dispersan. Por eso no pudimos empezar el Campeonato Municipal. Gracias le doy al Inder, al Negro Trigo, por habernos permitido hoy todo el día, hasta las horas de la noche, trabajar en el coliseo cubierto que tanto los basquetbolistas queríamos para el básquet. El deporte de la cesta sigue creciendo en Ocaña con las categorías menores y los talentos que prometen y los niños cada día se vuelven protagonistas en esta disciplina deportiva. Sí es posible organizar un torneo en esta categoría, ya que existen Guerreros, Elco López, Esbari y Five Girls, club que adelanta sus entrenos en la cancha del Marabel. ¡Gracias!